hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en los sims 3 trotamundos más no parece que es trotamundos porque estamos en riverview he hecho unas mejoras en la casa la primera mejora es la parte de afuera que pues puse a es que ya tiene carro o lo vendí creo que creo que lo vendí sin querer es que shirley shirley tiene carro y creo que sí lo vendí y tú qué haces afuera tú qué haces afuera shirley no te va a caer un rayo te va a caer un rayo bueno les voy a contar un par de cosas la primera es que venga a ver tele la primera es que he estado teniendo problemas con los sims 3 resulta de que a la hora de abrir la partida me pasó con mi partida personal y después me pasó con trotamundos así que me toca estar haciendo vaca para cada rato me pasó que este se me como les explico no sé es un error lo publica en twitter y pues nada lo único que hago es guardar en caso de que no pueda resolucionarse me el problema al abrir la partida reinicio el el juego y después empiezo a poner el backup en caso de que no se me vuelva a pasar como unas tres veces el problema ya la tercera quito la partida y pongo el backup parece ser que no sé si es un problema en general igual que lo que no hay que hay gente que no le reconoce las expansiones pero desde que descargué la ea app estoy teniendo estos problemas ellos ya están al tanto de esta situación entonces se supone que están trabajando en eso así de que si a alguien más le pasa ese problema y también no les identifica las expansiones de los sims 3 es por algún problema con la ea app parece ser porque anteriormente no tenía ese problema si tenía uno para guardar pero ya era como al final de la partida no pero no a la hora de abrir una entonces este nada si les pasa eso guarden a cada rato y pues tengan un backup y pues el backup ya saben cómo funciona solo se van a los archivos de los sims 3 en documentos y borran la parte de backup y borran el el archivo dañado que sería el original el principal y luego pues ponen el backup no a ver dejemos a aclopatrita aclopatrita bien alimentada dejémosla bien alimentada démosle cariñito por favor qué pasó con qué pasó y bueno shirley y y y y y pierre ahorita no son novios los tuve que volver a hacer todo el día anterior menos mal le había guardado y maiglin está entrenando ya le pego en el ojo y ahorita estamos entrenando fuerte antes de ir a las verdaderas tumbas porque pues ahorita literalmente hoy platiquen ustedes dos conozcanse que se me hizo clopatra clopatra está comiendo la vamos a dejar con comida ya amplié la cocina obviamente la idea es ampliar esta casa y que maiglin y mail ya no duerman en la misma habitación así que la idea igual la cocina me gustan los colores de esta cocina me gustan un montón tal vez me los mantenga hicimos un poco más grande el baño también mejoramos en la esta cosa el cosa este retrete aunque clopatra se pierde en este piso no me había fijado me vamos a afecto acariciar afecto darle un beso afecto vamos a abrazar y luego tú vienes a comer una torpita renior ahora solo estoy esperando a que maiglin suba de nivel de artes marciales igual igual este fulano ya pesa ya pesan los dos que 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 suban un poquito de nivel aunque acaban de subir no a nivel que nivel subiste nivel 5 qué haces ahí es que qué haces tú a ti acarician ok tú tú mira la tele tú es todo bien todo nice ella es médico no le hemos visto que si tiene algún interés romántico no pero si se lleva mal con la hermana y es sin sentido en humor nada coqueta romántica empedernida cobarde y amistosa sin sentido del humor me genera un poco de conflicto porque la verdad es que aquí todos somos bien payasos o sea la verdad es que sí entonces qué entonces qué cleopatra quieres o no quieres amor me estaba trabada dios yo quería dejarla ya ya bien bien tranquila a ella para que no pues no le hagamos bastante falta y vamos a usar esto y ven acá tú ayuda a servir en esta casa vamos a llenar el comedero y luego vamos a ir nosotras también al baño shirley shirley por dios quieres conocer a alguien ok de momento no se han casado pero la idea es que se casen verdad de que pierre y shirley se casen porque pues tienen literalmente interés romántico en uno con el otro así que yo voy a intentar de que se casen de momento miren a nuestro gnomo haciendo ahí está meditando en el aire como le ponemos le ponemos edipo edipo rey maestro manchu no como se llamaba el maestro miyagi le vamos a poner miyagi como miyagi mi mascota en los sims 4 retó nuestro verde no se la pierdan en hacemos en stream en twitch vayan y suscríbanse a mi canal de twitch por favor que no están no tenemos tantos seguidores por allá a ver hoy hay quien se emociona por la por lavadero bien ya deja de hacer ejercicio y vamos a ducharnos tú no tú sigue ahí ya te golpeó si la verdad es que esto debe ser súper súper estresante no va a bañarte después va a irme y la verdad es que debía hacerles un baño no les voy a hacer un baño mejor o sea porque uno pequeño tal vez así súper rápido porque la verdad es de qué vamos a poner la ventana por acá la verdad es de que esto de estar compartiendo baño no me gusta nunca me ha gustado la idea de compartir baños no sé si les he dicho porque es bien incómodo algo saben que como por qué bueno no si es que les iba a poner el baño de d cuánto cuesta me va a salir más barato me va a salir más caro el baño oeste de el omni plus este 4500 me cuesta sí creo yo que el baño omni plus hay sé que es que me da como ñañeras que estés ahí jajaja vamos a poner ahí para que para que para que no pues no se sienta tan así de golpe el olor a baño es que eso es lo que a mí a mí a mí hay algo que no me gusta es el olor al baño el olor de baño no sé si me explicó pobrecita que lo patra lo vamos a dejar como por aquí en medio la cama para que no para que no sienta y el tu fitito ese de pobrecita y luego tú te vas a bañar no vamos a ir por un bebé usar el baño omni plus usa el baño omni plus porque ya nos tenemos que ir de viaje que es ese ruido ah te estás haciendo galletas de la fortuna ok hay que gigante es que gigante el papel y las galletas de la fortuna son lo mejor ustedes las han comido cuidado con las patatas explosivas que clase de molotov es eso jajaja bien nos vamos nos bañamos todos miren es que es súper genial el baño omni plus pero sí como les digo el olorcito a baño si no no soy fan ve a conocer a shirly amistoso charlar a mi tocho amistoso charlar cortan contarse un secreto conocerse y maiglin pues a maiglin no le interesa para nada ve a usar el baño tú también el baño omni plus todos vamos a usar el baño omni plus y después nos vamos a ir de viaje tú no sé qué onda lávate las manos que querías usar comprobar objeto nuevo no niño y tienes hambre vamos a comer tortitas tú tienes hambre no tú estás bien tú eres el único que no está listo para irse de viaje y cleopatra cleopatra estaba en el bañito cleopatra ven échate subir sobre vamos a jalar nuestros nuestros o tal vez no tal vez si los dejamos se los llevan sabías que larry cooper tiene un montón de dinero ustedes se van a llevar súper bien bueno a shirly le hemos hecho un cambio de look vamos a cambiarle tenía una ropa espantosa parecía de que como que si yo hubiera tenido cc y se lo hubiera eliminado el juego uy es que deberías de tomar un poquito de café o jugo con eso con más que no sirve la señal y no lo podemos mejorar este tele lo podríamos mejorar ok tengo una un par de anotaciones abrazar cariñosamente tengo un par de anotaciones que me han dado consejos este de cómo jugar esto primero me dijeron que tenía que alargar el tiempo de vida y creo yo que 47 días estamos bien subir habilidades en artes marciales y deportes comprar saco para dormir creo que la única que no tiene shirly porque se acaba de unir a la casa le vamos a comprar uno por si acaso shirly va a acompañar a cómo se llama a su novio supongo que su novio a pijer ella va a acompañar a pierna vamos a comprar su saco de dormir y también una tienda de dormir que esa la tiene pier creo yo sí pier pero igual vamos a comprar de las otras que son más baratas comida deshidratada también hay que comprar un montón duchas portátiles son quiero ver quién la anda creo que la anda me y son estas tenemos que comprar esas ducha en lata comprar ventajas a comerciantes de cada mundo eso es lo que vamos a ver en ahorita que vayamos egipto y comprar comida para momias que me imagino yo que la venden en egipto porque en realidad las novias tendrían que ser solo de egipto pero están en todos los países tú vas a hacer el que va a pedir hay mobiliarios viajará pero límpiame esto corazón y de mesos de mes está rotado por dios no se vayan a ir con la casa toda puerca ok ok vamos a ir a donde vamos a al sim jara ok no tenemos visado y tampoco en ningún otro lado tenemos visado no tenemos visado de nada y va a costar bastante dinero así de que ya vamos a empezar a tener que ganar dinero vamos a viajar tres días y nadie tiene ningún visado y no pero quería viajar con shirley así que vamos para allá ok ay no te lo quieres dejarla si alguno de estos sims tiene oportunidad en curso de cambiar el futuro quedará cancelado así continúa ok bueno vas a dejar vas a dejar a me y adiós caracas patrita patrita ven para cada princesa echarse una siesta y tu me para el mail 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 ya ya nos vamos agarra tus cosas agarra tu moto subete a mi moto nunca has conocido una moto tan veloz hoy y bueno esta es la pantalla de carga de al sim jara y no escucho la música porque está lloviendo se está lloviendo en el juego no está lloviendo en la vida en la vida real llovió hace un rato pero no se escucha gracias a la lluvia de river view ver hoy si ya se escucha uy llegamos finalmente egipto con lero lo le lo le a no que colera la canción de las no encontré ojos así como los que tienes tú ay no sé cómo es que ustedes aguantan tanta tontería bien ay qué hermosa qué gran introducción bueno aquí si nos quedamos en 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 cómo se llama en sacos en casas de dormir ok lo primero que vamos a hacer es ir a comprar creo yo que aquí veamos aquí si nos va a tocar mucho a la aventura no baño de fosa porque si no no hay hoteles en la red en el cómo se llama vaya aquí tenemos ya de entrada aquí que hay visitar tumba del descubrimiento aquí si no pude ay la música ay ya siento así como en el clon me siento yo ustedes vieron el clon la versión brasileña o la de telemundo así me siento ya ya como en novela turca bueno no sería novela turca porque turquía y egipto nada que ver niña vimos el mundo este pero ahí hubieron cosas que no pudimos ver como por ejemplo el mercado vamos a ir con conseguir los cuatro vamos a ir al mercado aquí podemos que hay aquí campamento luna como luna de miel ave ve aquí hay algo allá había algo sí sí para que podamos excavar ok luego están las pirámides que también podemos entrar las pirámides son las que en el review no podíamos entrar o sea aquí sí de verdad hay bastante lugar donde explorar o sea no los otros lugares también verdad pero pero hoy los oasis no miren qué hermoso ustedes sabían que dice dicen que el desierto del sahara en realidad era océano han encontrado fósiles de criaturas marinas entonces se cree que pues antes del desierto del sahara era era agua ay miren esto está súper cool o sea que aquí espérate entras por las nalguitas del esfinge que locura también podemos explorar otras cosas aquí estos son lugares donde son como tipo mezquitas son lugares donde donde básicamente tenemos que comprar para vivir y aquí hay otras uy pero primero lo primero vamos a ir a comprar vamos a terminar de llegar mercader especial salaj kamil shadia rajid ok amén moussa hoy ok que quieres hay a todos conocer a un habitante quieres también visitar un mercado ok quieres comprar una lavadora todos queremos comprar la lavadora la lavadora sí sí no te la prometo todavía quieres visitar gran esfinge porque pues estamos en egipto aquí vamos a no sé realmente cómo es la vida de un mochilero supongo que deberíamos de tener una lavandería o algo así a ver visitamos acá vamos a comprar quién eres tú aquí que se compra comprar comida comprar vamos a ver aquí primero qué bonito es el mercado creo que no lo pudimos ver en el review porque estaba cerrado pero es bien bonito está bien chulo se mira bien chulo aquí aquí ya está otro mercader y aquí creo que ahí hay tumbas pero ya les dije primero lo primero vamos a ir todos porque necesito a mailing también y ay miren acá ay qué bonito así venden libros ok jugo del ópulo brownie ok aquí venden comida palomita bagel pizza pero no quiero comprarlo porque la vez pasada ensalada verde la vez pasada me descargué de demás cositas como cranberries vainilla que son eh comidas y son este cómo se llama ingredientes pero está en inglés eh quiero ver quiero ver eh coco a polder creo que coco a por si quieren coco a frutas también es importante andar no lo creen a ver comida tal vez no pero si fruta fruta que es esto miscelia miseria o sea no miscelia miscelia lenia nos vamos a llevar a manzanas quizás compramos unas 10 unas 10 manzanas son baratas vamos a comprar 10 ok eh tú ya compraste tú meilín necesito que vayas a comprar acá vamos a comprar qué quieres comprar inciencio comprar soporte de inciencio ahorita no muchacha ay santo dios miren esto qué bonito cómo se mira aquí pero estas cosas no sé si se mueven en las tumbas no señorita no le entiendo de lo que usted está hablando me está hablando en un idioma que no entiendo a ver cuarzo me dijeron también cuando necesitas algún metal comprarlo en el mercado ok pero ahorita necesito nada de esto ok cada uno va a ir a ver tú qué haces ya cansándote antes de tiempo muchachón ven acá vamos a comprar y meilín 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 ven acá vamos a ay no pero ven acá haz algo con tu vida a ver tú ve a ver si puedes comprar algo más deja de hacer ejercicio hombre oh oh contigo luego empezamos a bajar qué hay aquí hay cofres si hay cofres ok pero no vaya a ser que nos salga alguna serpiente o algo por el estilo puede que pase qué más hay hay más hay cofres oh hay comida deshidratada calidad alta por el amor a dios 10 duchas vamos a comprar somos somos cuatro tú y yo tú y ella vamos a comprar tres por cualquier cosa de uno cada uno quiero ver esto de encantamiento osito de peluche osito de peluche momificado la comida de de momias espérense la voy a buscar porque no sé qué es ah ok es cualquier tipo de comida ok pensé que que de verdad necesitaba algo diferente bien vamos a comprar estos objetos y vamos a empezar a bajar aquí vamos a ir a la primera eh quiero ver ay es que esto no 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 aquí no hay nada no hay nada tiene que ser que bajemos primero aquí abrir de las de las personas que venden llaves no sé tú qué hacías ahí no sé quién vendía llaves no sé si él vende llaves mira tú qué galán ve a comprar a ver si él vende llaves porque ay pasa por ahí corazón ve a comprar hazme tú el favor y tú ¿a dónde vas? ¿comprar objetos? ¿a dónde vas tú? no 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 señorito ¿cómo hago? ay a ver todos estos espejismo de arena un buen shawarma ah han probado tal vez era eso lo que necesitábamos un shawarma a ver vamos a usar las escaleras usa tú también las escaleras tú también porque tú vas a pelear contra el la momia momias aquí ya hemos hablado de esa serie de televisión de los años 90 la verdad es que está bien bonito el mercado hola ¿quién es usted? mercader especial comprar objetos mira ven acá comprar objetos cómprale a ella es un vendedor especial por alguna razón lo es ok vamos a usar otra vez las escaleras usa tú también las escaleras y usa tú también las escaleras porque aquí vamos todos en grupo porque no vaya a ser que nos ataque una momia a ver mercader especial que nos va a dar uy yo no sabía que había mercader especial a ver conoció ya a alguien todo bien ay ¿quieres comprar el cesto de encantamiento de serpientes? ¿en serio? qué peligroso ay tiene muchos oh ¿qué es esto? este aperitivo cargado de energía te dará más fuerza y te dará y te dejará secas las papilas gustativas no tienes el nivel de ¿cómo que tengo que tener nivel de visado? poción de valor líquido aperitivos de momias piedra de llave maestra oh tabernáculo del sultán ay tenemos muchísimo en común ¿me vas a dar un visado si tenemos ñiqui ñiqui? ¿se imaginan? a ver entonces vamos abajo ven a abrir acá tal vez encontramos unas llaves especiales escondidas escondidas por ahí estos son vinos ven acá tú vamos a examinar todo el néctar hay monedas ok lo bueno es que recuperamos el dinero todas las llaves atravesar puerta necesitamos llave ¿qué es acá? nada ¿qué es acá? ay es que esto es lo que más me cae mal que tengamos que usar llaves aquí hay otro abrir que esto es lo que más mal cae porque la verdad es que no primero las llaves no son iguales hoy hoy dice que esta puerta está cerrada tiene que haber una forma de abrirla ahí está aquí tenemos una llave casi la vendo que loca introducir llave ok es que cada cada puerta tiene tiene una llave en específico ay esa música dios mío y tú vente tú no tú no tú quédate ahí arriba ok yay ok atravesar puerta atravesemos puerta ok abrir será que acá 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 habrá otra llave no hay oro ay bueno no era oro pero sí todas las llaves son distintas y aquí habrá otra forma de abrirla dice debe de haber alguna forma de abrirla ay pues yo no sé tú dime porque no no sé y aquí no hay ninguna parte donde las paredes se puedan abrir aquí tampoco hoy qué pasó ay y qué fue ese ruido le hizo alguien por ahí sí no no hay ningún no hay forma o sea aquí quiero ver 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 que anden traje de baño la loca ok hay libros me imagino yo que los libros pues sí tendrá algo que ver más no creo al mismo tiempo vamos a ir aquí que es la como la primera vamos a irnos en pandilla vamos a ir para allá que es como la entre comillas la primera tumba que en realidad tendríamos que visitar y buscar llaves aparentemente sí te venden llaves porque todas estas dos las encontramos en las tiendas de China ahora todo esto dale no se puede con ustedes mano no se puede ahí está en pausa qué loca darle una a cada una pero ahorita no se puede parece qué quieres visitar el templo de la reina Has Has Shepsut y eso dónde es ay qué miedo dónde es esto esto oh 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 wow ay estas estas si existen en el mundo real pero no me acuerdo muy bien cómo se llama la cómo se llama se me olvida del nombre pero cuando hicieron esto de mover las tumbas de museo que hicieron una gran cosa este pusieron salió como una coreografía en ese lugar bien vamos a ir acá vamos a atravesar puerta vamos para allá ok aquí hay algo que tengamos que examinar hoy la música vamos a usar las escaleras y atravesaste la puerta loco vamos a usar las escaleras aquí todos vamos a ir con todos no sé por qué este hombre anda vestido de deporte disolver pandilla no abandonar pandilla no nos vamos a cambiar la ropa después de bajar oh cielo santo muertos ay qué qué buen recibimiento gente muerta ok vamos a abrir aquí si es de luna miren ir hasta aquí ok qué habrá qué hay ok otra 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 ya ven otra ay que yo no te bote ustedes dos quédense ahí arriba porque ustedes no tienen habilidades deportivas hoy oh dios ponerse encima aquí vamos a los dos vamos a tratar de trabajar en equipo qué equipo linces con la mente en el juego ok usar las escaleras usar las escaleras vamos para abajo príncipe no me la puedo ay no vamos a estar cantando aquí canciones del príncipe de egipto ay no un esqueleto no esto no es buena señal ah bueno aprovechando que estamos acá dale esto a ella le das uno a meilín y le das una a tu señora a shirley y de esto le vamos a dar una a ella le vamos a dar dos a meilín una meilín te quedas con dos tú le das otras dos a shirley bueno te quedas con tres y quiero ver fruta seca vamos a darle una a ella dos dos a meilín y de momento dos a shirley porque shirley de todas maneras se queda ahí arriba voy a poner los pies ahí ay no que miedo que ansiedad ansiedad con n atravesar puerta más que esta música me da un poquito de miedo a ver vamos a tirar tirar meilín quítate de ahí meilín bien para acá porque ay si estás bien fortachona todos estamos bien fortachones a ver tirar ahora tú tira y tira otra vez porque se me olvidó decir que tirar lejos ahí estás bien fortachona bien fortachona meilín enseña show show us show us what you got excelente atravesar puerta ay no que se río así ay este tonto fue de pierce vamos a tirar ay que miedo bueno al menos no nos quedamos atrapados como en las vamos oh ven a poner los pies ay es que es como música de misterio algo así la escucho ahí está atravesar puerta hoy hoy pierre acaba de que pierre acaba de complementar una aventura legendaria ay que ay de donde el pastelito inspeccionar mientras ella inspecciona tú vas a abrir aquí ahí ya nos echaron de la tumba no si creo ahí esa forma de salida ok un jarrón del recuerdo porque somos saqueadores de tumbas como en history ok tú vas a palpar ahí ay dios mío que miedo es que aquí si me da miedo las momias ay no y ya las momias llegaron ya oh una puerta secreta abrir ay no dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío y encontramos la tumba de cleopatra ustedes saben que la tumba de cleopatra nunca se encontró bueno pues hoy lo saben abre ábrete cesamo como era que decían como era que decían en el libro de aladino decía una palabra creo que era ábrete cesamo oh oh recoger abrir y ya no hay más no ok pierre encontrado siete monedas antiguas no sigilo de tumba del descubrimiento de tumba egipcia oh y bueno usamos las escaleras supongo vamos para arriba todo es para abajo atravesar puerta oh ah ok abrir y mientras tanto tú te paras encima oh oh wow ay señor que hace usted aquí paparazzi jajaja no hombre pobre hombre paparazziando allá medio mundo ok ponte encima y ya está oh excelente ah pues las otras quizás para eso sirven excelente vamos a atravesar la puerta meiling atravesar puerta salimos ya ah curioso que hace usted aquí entre muertos don vámonos para arriba ya estuvo vámonos para acá dónde dónde estamos aquí ok vámonos todos para acá ir hasta aquí con pandilla y pues ahí tenemos igual nuestras tiendas de campaña nos vamos a asignar propiedad a May asignar a May Lee y asignar a Pierre porque pues si no ya son las 18 acá qué qué haces tienes hambre habrá comida aquí hola Hyung Win Jung Kim creo que así es 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 coreana vamos a servir cena y qué cocina aquí no pero podemos hacer encender fuego ah no no tenemos peces servir cena servir cena ensalada de otoño guajo no guaja la vas a comer cerebro congelado en serio vamos a tomar cena ensalada de otoño puertas calientes dice que necesitamos una hornilla así que vamos a comer yogurt tú tienes hambre también vamos a comer algo pero bueno pequeños y pequeñas ese sería todo por el episodio de ahora yo espero que les haya gustado nos vamos a entretener un rato con las ya saqueamos esta tumba ay me encanta la música nos vamos a ir a esta porque es ahí donde quiere visitar Pierre así que nos vamos a ir para allá pero mientras vamos a tratar de ir también a este lugar a las tumbas de aquí porque porque cacatúa porque en este lugar también a veces hay cositas en estos lugares se supone en teoría hay cosas ah bueno miren aquí hola Juan Kim Park coreano también wow wow oh por dios bueno la siguiente nos venimos acá y después vamos subiendo vamos a ir poco a poco pasito a pasito suave suavecito ay me encanta la música este lugar está genialísimo es como un oasis es un palacio y aparte pues tiene sus 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 cosas acá de uvas y eso es como un oasis y eso también tiene acá como sus palitos y eso pero no tiene fruta pero está bien chulo a mí no me gusta la arena yo soy bien aquí podemos construir imagínense yo soy muy Anakin Skywalker y no me gusta la arena ay ay es que les quiero poner las canciones ay tenemos que hacer muchas excavaciones y se fijan hay un montón de puntos de excavación para reconstruir incluso para poder reconstruir tumbas de 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 como se llaman de señores egipcios de ay miren medio mundo anda por aquí Lu Shin también anda por aquí y también este señor Yan Lu Soran familia los dos se llaman Lu pero si vamos a ir a las pirámides de Giza y aquí también hay que vamos a ir a estos lugares esperaría yo que nos dispersemos un poco digamos de dos en dos por ejemplo que Pierre y Shirley vayan a una cosa y que y que Mayling y May vayan a otra porque si les digo me da un poco de miedo de que les vaya a pasar algo porque aquí estoy a un 100% segura de que hay momias así que así que nada yo espero que les haya gustado ya saben que me pueden dejar consejos igualmente consejos a futuro muchas gracias a todos por sus consejos y yo les mando un enorme abrazo muchísimas muchísimas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.